Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla son las provincias más afectadas por el incremento de las temperaturas que se ha ido dando desde el inicio de la presente semana. La de mañana jueves será la jornada en la que los termómetros alcanzarán su máxima. De esta forma la ciudad de Sevilla llegará a los 40 grados, al igual que el municipio de los Palacios y Villafranca, donde se espera un día de intenso calor, mientras que otras localidades de la provincia rozarán incluso los 42 grados, es el caso de Villaverde del Río. En cambio en municipios como Isla Mayor, ubicado en la llanura marismeña del río Guadalquivir, las máximas no superarán los 39. Asimismo el viernes será una jornada en la que también reinará el exceso de calor, aunque sin llegar a temperaturas tan elevadas. Las máximas oscilarán en torno a los 38 grados. La situación se mantendrá hasta el fin de semana. En ese momento descenderán hasta los 33 o 34 grados en la capital hispalense. Por su parte las mínimas bajarán también hasta los 17 grados. Además de Sevilla, otras provincias andaluzas se encuentran en la misma situación. Es el caso de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Así en Granada las temperaturas no alcanzarán las máximas sevillanas, pero llegarán a los 39 grados. Por su parte la ciudad de Córdoba sí superará esta cifra, alcanzando los 41 durante la jornada del jueves y se mantendrá en torno a los 38 o 39 grados el fin de semana. Finalmente en el caso de Cádiz, las temperaturas serán más suaves en la capital, si bien es verdad que localidades como Jerez de la Frontera, se situarán en torno a los 37 grados de máxima. Ante esta situación propia del verano en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma también, es preciso tener presentes algunos consejos para sobrellevar el calor con el fin de protegernos de las altas temperaturas. De esta forma una buena hidratación, utilizar protección solar o evitar ponernos al sol en hora punta son cuestiones elementales, pero muy importantes a la hora de cuidarnos en periodos de ola de calor.